Hoy, desde muy temprano, allí frente al Palacio Municipal, integrantes de APSE, de la Asociación de Prestadores de Servicios, hicieron un reclamo frente al municipio. Estaban reunidos cuando arrancamos el programa, junto allí en la Intendencia, y bueno, estamos con Juan. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido, informadísimas. Te tenemos allí, perdón la desprolijidad, pero para que nos cuentes cómo resultó la reunión. La verdad, resultó muy bien la reunión. Logramos la habilitación para trabajo. Bien. A partir de diciembre podemos volver. ¿Cuándo? Ya, a partir de diciembre. A partir de diciembre pueden realizarse eventos. ¿Bajo qué condiciones, Juan? Juan Hochreuler, a ver si me salió bien. Ahí está, Hochreuler. Quedamos así, mira, nosotros, resta que defina el Comité de Salud las capacidades máximas de aforo de personas. Bien. Pero se habló de estar en línea con lo que se fue aprobando para gastronómico. Sí, o sea, un porcentaje, Juan, adentro sería... Un porcentaje por interno y un porcentaje por externo. Bien. Un porcentaje al aire libre y un porcentaje por espacios en el interior de los lugares. Bien, perfecto. Sí, se habló y se hizo muchísimo hincapié en que va a ser controlado, de que hay que seguir los protocolos que están en aplicación. Pero bueno, ya se destrabó la posibilidad de empezar a gestionar nuestras empresas nuevamente. Bien. Juan, a ver, atentos también en la época del año, ¿no? Donde hay muchos eventos de egresos que todavía están, por ejemplo, sin definición. También se habló de la posibilidad de, bueno, realizar bailes en los lugares. ¿Cómo se va a desgranar todo eso? Esa parte no está destrabada todavía. Ajá. No se habló, en realidad no nos dijeron nada a los bailes, no lo consideran todavía. Claro, pero sí ir a almorzar o a cenar con un show como se está haciendo en gastronomía. Exacto. Eventos donde vos tengas la reunión de personas, puedas hacer un almuerzo o una tarde, o una cena, sabiendo que se va a limitar hasta las 12 horas, que en este momento es lo que rige para gastronomía. Y sí, se puede tener una presentación de shows. Bien. Porque se irán inventando actividades para los eventos. Perfecto. ¿Se manejan, perdón, con los mismos protocolos que pudieron tener la apertura durante lo que fue en su momento el Estadio Verde? ¿Se maneja con el protocolo que se presentó cuando nos dieron autorización a los eventos de 30 personas? Claro. Sí. Eso sigue habilitado. Entonces, lo que se hace es una ampliación. Bien. El porcentaje, Juan, reiteramos a la gente que estamos dialogando con Juan J. Raucher. Ahí está, bueno, que es uno de los integrantes de UPSET en este petitorio que se llevó hoy por la mañana. Se hizo un gran armado frente al municipio con mesas, con pantallas, con luces, con sillones. Bueno, acaban de salir de la reunión. Esto es fresquito de último momento. ¿Se pueden comenzar a realizar eventos a partir de diciembre? ¿El porcentaje aún no se sabe de ocupación? No, el porcentaje todavía no está definido. En la semana, el Comité de Salud, que lo está evaluando en este momento, nos va a dar la definición para que el municipio pueda dar la habilitación definitiva. Bien. Va a haber un porcentaje, bueno, de la capacidad, pero también va a haber un máximo, tanto en interior como en exterior. Exacto. Va a haber un tope máximo de personas, que es lo que considera el sistema de salud, que no pone en riesgo el sistema integrado de salud. Bien. Juan, ¿todos se fueron conformes de la reunión o hay algún sector específico que no? Mira, lo único que escuchamos cuando salimos del municipio fueron aplausos. Ajá. Después, seguramente, cuando ya estén las definiciones, va a haber gente que va a estar inconforme, porque pretendía más, pero el hecho de haber logrado después de ocho meses la posibilidad de que podamos volver a generar ingresos y a poder llevarle el alimento digno a nuestras familias, creo que lo único que privó en este momento fue la alegría. Claro. Recordemos que es un sector que ha quedado fuera de todas las ayudas. No incluye en lo que es la ayuda cultural, no incluye en lo que es la ayuda turística, es el único sector que ha quedado excluido de todas las ayudas. Sí, realmente es como que somos un sector que está ni siquiera en una nube. No estamos considerados, hasta el día no estamos considerados. Igualmente, esto pasa a ser un avance en eso, porque reconocen la asociación de los productores y gente de eventos que a partir de ahora nos da la posibilidad de empezar a luchar porque se nos consiguere y porque nos tengan en cuenta como el sector productivo que somos y como un eje de la economía de todas las localidades. Y además trabajar en encuentros seguros. ¿Se habló algo de, bueno, muchos encuentros, eventos, juntadas que todos nos enteramos que se van realizando de forma ilegal o ese punto no se tocó? Sí, sí, sí. Una de las cosas que destraba el hecho de que puedan permitir que haya organización de eventos es el hecho de que los eventos controlados evitan la realización o disminuyen la realización de eventos ilegales. La gente tiene necesidad de juntarse y con la lógica podés hacer algo organizado que puede ser controlado o dejar que todo el mundo haga cosas que no las podés controlar. Y hoy el cambio es ese, que se busca que se puedan organizar cosas manteniendo mayor profesionalidad y control. Bien. Juan, cuando iniciamos la entrevista dijiste que el compromiso del municipio era que se iban a hacer más agudos los controles. Específicamente, bueno, les dijeron si van a estar sometidos a controles diarios. ¿Cómo se va a llevar adelante esto? Yo calculo que todo lo que es implementación nos lo van a informar cuando tengamos la... El OP del comité. ...definitiva. Claro. Hoy fue la noticia del destrabe. Bien. ¿Diciembre? ¿Hablaron de una fecha? ¿Hablaron del primero de diciembre o en el mes genérico? No, no, no. La idea es ya para... Nos dijeron a partir de diciembre. Eso es el primer día de diciembre. Nosotros ya lo consideramos así. Ah, bien. Bien, Juan. Entonces ahora resta esperar qué es lo que diga el comité de salud. Pero bueno, en principio es un alivio, una muy buena noticia. Habrá que empezar a mover todo, aunque hoy se hizo una puesta en escena realmente fantástica. Muchos trabajando allí para, bueno, visibilizar la gran cantidad de servicios que conglomeran lo que es un evento. Exacto, exacto. Exacto, exacto. Pudimos hacer una demostración de lo que es juntar voluntades. Sin duda. Bien. Juan, te agradecemos mucho en tu nombre, bueno, a todos los integrantes de Apset y es una muy buena noticia. Habrá que esperar ahora, bueno, la letra chica, la definición, qué es lo que sucede, pero ya este sin duda que ha sido un paso importante. Te agradecemos este paso por la radio y el canal del ECO. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, Juan Hot Raucher, así complicado para decir su apellido, que es un prestador de servicios del Autoclub Tandil. Bueno, en esto que fue una presentación y algo que nos dieron en primicia, Andrea. Sí, bueno, destacar que por ahí no hay definiciones respecto a lo que serían las fiestas o eventos multitudinarios. Sí, los espacios que ya están habilitados, que están con cierta capacidad en su interior y también con disponibilidad en el exterior y la posibilidad de llevar adelante distintos espectáculos como se había hecho durante el Estadio Verde. Recordemos, ¿no? Hoy estamos en amarillo, pero bueno, a partir de diciembre, no sabemos si es a partir del primero o del 15, del 20, pero bueno, la idea es que en el próximo mes ya estén habilitados a comenzar a mover la rueda, como decía hoy Crespi. Y va a haber un tope también, ¿eh? Un tope que no es que porque uno tenga, no sé, una quinta muy grande o un lugar muy grande. Y ojo también, siempre en lugares autorizados estamos hablando, ¿no? Y habilitados, ¿eh? Por supuesto.